¡Vamos! 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 ¡Tanquilo! ¡Vale, Juan! ¡Vale! ¡Aguanta, aguanta! ¡Tanquilo! ¡Tanquilo! ¡Vale, mira! ¡Vale, va! ¡Suscríbete! 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 Esos sonidos que van a ver, ven, 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 ven. No se lelighan a ver, ven, 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 ven. Si de hecho. Si de hecho. No se lelighan a ver. Es la gracias. Ay, ¡talo! Ahí está. ¡Ala! Ya, 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 ya. Mar otra, saltó tu avisa a Mikel. ¡Arién! 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 Salta... ¡Tira! ¡Solo, solo, solo! Buenas! ¡Gracias para verlo! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos en el control, Juanito! ¡Va, dale! ¡Vamos en el control, Juanito! ¿Lo tienes pegado? ¡Marvin, pita algo! ¡Vamos en el control, Juanito! ¡Vamos en el control! ¡Vamos en el control, Juanito! ¡Vamos! ¡Vamos, Juanito! ¡Vamos, Juanito! ¡Vamos, Juanito! Buenas, Cristian. Sigue, sigue. Pártemelo, pártemelo. Buenas. Buenas. No le digas que juegue con el portero porque cuidado. Cambia, cambia. Dale, hermano, dale, hermano, dale. Vamos, hermano. Pártemelo. Adiós, fuerte, fuerte. ¡Gayman! ¡Golpe de los niños! Estamos en infantiles, ¿eh? ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vamos! ¡Giria, caliente! ¡Gato! ¡Vira, tira, tira! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Ayman! ¡Vamos, ayman! ¡Vamos, ayman! ¡Vamos, ayman! ¡Vamos, ayman! ¡Vamos, ayman! ¡No le dama! Se puso nervioso. ¡Vamos, nada! ¡Vamos,시죠! ¡Vamos, compás! ¡No le exitan! ¡No le gustan! 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 ¡Oh, atrás! ¡Senvidos! ¡Oh, atrás! ¡Oh! ¡Nos atadas, aguantadas! No le gustan. ¡Aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡rale! ¡rale! ¡Salimos, salimos! ¡Cuándo! ¡Cuándo! ¡Kilí! se viene, se viene ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ariel, quieto! ¡Solo! ¡Felgur a correr! ¡Solod, Fiedad! ¡Solo, Fiedad! ¡Felgúrenme, fíjense! ¡Solod, Fiedad! ¡Solo, Fiedad, Fiedad! ¡Solo, Fiedad! ¡Eso es! A la espalda, a la espalda, a la espalda, a la espalda. A la espalda, a la espalda, a la espalda. A la espalda, a la espalda, a la espalda, a la espalda. A la espalda, a la espalda, a la espalda. A la espalda, a la espalda, a la espalda. A la espalda, a la espalda, a la espalda. A la espalda, a la espalda, a la espalda. A la espalda, a la espalda, a la espalda. A la espalda, a la espalda, a la espalda. A la espalda, a la espalda, a la espalda. A la espalda, a la espalda, a la espalda. A la espalda, a la espalda. A la espalda, a la espalda. ¡Garim! 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 ¡Gar ¡Estamos marcado, eh! ¡Estamos todos! ¡Grande, le da el mantido! ¡Grande! ¡Voy a, tío! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No puedo llegar! ¡Aquí le das bien! ¡Si no te echan el smart! ¡Esto hay tres opciones! ¡Con centro! ¡No tardes tanto! ¡Ponla o algo! ¡Más rápido! ¡Adiós! 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 ¡Se remuje listo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Abre ya! ¡Abre ya! ¡ech! ¡Eterran pocas y aunque no vuelva! ¡Eargan ya! ¡Cuidado! ¡Eargan ya! ¡Es igual! ¡Están vos! ¡No lo! ¡No lo! ¡Abres Joaquín! ¡Abre Joaquín! ¡Ven rápido! ¡Freman rápido! ¡Fue! ¡Eh, ESOE! ¡ WINFORMED! ¡ Company tiene! ¡H 이거를 brindando! ¡Cuidado, Iker! ¡Ponlo, ponlo! ¡Bien, Lai! ¡Bien, Lai! ¡Bien, Lai! ¡Bien, Lai! ¡Chavales, la gente de arriba tenéis que tirar el corrión! ¡Madre mía, esto está un poco afuénico! ¡Demasiado, eh! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien, Lai! ¡Bien! 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 ¡Bien, Lai! ¡Vamos! ¿A mí? ¿Qué vamos a hacer? ¡Ahí! ¡4-4-2! ¡Junta! ¡Revile a alguien! ¡La mano y yo! ¡A! ¡Lo voy a poner en el borde! ¡No hay! ¡En el borde! ¡Me estaba en el borde! ¡Z,Z! ¿No lo manquiste? ¡La marca de la G, por favor! ¡Vete! ¡Junta o anda! ¡Va! ¡Ayúda, Piche! ¡Fuera! 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 ¡Solo! ¡Tenemos! ¡Segundo! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Claro! ¡Vamos! 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 ¡Que no mire, niño! ¡Que no mire! ¡No puede controlar! ¡Eh! 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 Meriendalo ¡Afuera! Merienda ¡Vamos! ¡Ayuda a matar nuevas! ¡Tiene dos! ¡Karim! ¡Karim! ¡Deja el Iker ahí! ¡Con la entrada! ¡Edu! ¡Ojo que entra! ¡Edu! ¡Ojo que entra aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Manda! ¡Manda! ¡Fuera! ¡Eh! ¡Que se mata! ¡Fuera! 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 Y Greta ¡Ojo que entra! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Aguanta! 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 ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguántalo! 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 ¡Bien! ¡Sal, sal, sal! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Atentos, por favor! ¡Me saques rápido! ¡Ten 10 deil! ¡Bien, bien, bien! ¡Madre mía, parece un mando de gallina, tío! ¡Cuando quieras, eh! ¡Sal, sal, sal! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vamos a sacarlo de aquí! ¡Hay que sacarlo, eh, San Pedro! ¡Sí! 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 ¡Segundo! ¡Segundo! ¡Ahora va el segundo, eh! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Me cago en Dios! ¡Me vamos a defender, tío! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Saca! ¡Saca! ¡Vale! ¡Adama a la raíz cito eh! ¡Si tío! ¡Si tío! ¡Se caerá! ¡Teni tío! ¡Se caerá! ¡Se caerá! ¡Se caerá! ¿Se caerá! ¡Me morning tierio! ¡Ay, estas en putas! ¡Perdón! Perdón. Todos. ¡Se caeré! ¡Se caerá! actions... Jueeees! Coño. まで sat 물�ocotcer. ¿Te deboaste? ¡Ya venga! ¡SLUACPED! ¡Ay, Juan! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser, Juan! ¡No puede ser! ¡Aquí va! ¡Va hasta el cuarto! ¡Seguimos, San Pedro! ¡Ah, ya! ¡No otra aquí, Juan! ¡ argentino, ja, sí! ¡Dámonos defensa ahora, es! ¡Arienza! ¡Proésame, provésame! ¡Avanta los ahí,預 Impactan, un nuances! ¡Liesteros estoy un acuerdo, tío! ¡Suscríbete al canal! Me voy a seguir viendo la colonia de Hermoya, en mi Ruta. ¿Dónde viene? Falta, sin falta. Está buena, está buena. Vamos en vez, en el fras. Vale. Me encantan las ganas que tiene esta mañana. ¡Nada, nada, Arby! ¡Arby ha chiado, tío! Madre mía, ¿es por chiada y apita? Como pita y así te pueden merendar aquí. ¡Fuera! 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 ¡Los brujeros! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, al mismo tiempo! ¡Fuera! ¡Graciado! ¡Aguanta! 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 ¿Quién le sigue el disco? ¡Fuera a juego! ¿Fuera a juego? ¿Quién balópera de aquí? Del... Joaquín, creo. Ah, bueno. El balón está súper atrás, ¿eh? ¡Listo, ve! ¡Mirían de cara! ¡Mirió! ¡Mirió! ¡Abre! 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 ¡Dale! 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 ¡줄 sale! ¡Aye! ¿Vale? ¡Aye! ¡Gira! ¡Gira! ¡Dale! ¡Ale! ¡Gira! ¡Gira, gira! ¡Vara! ¡Besca ledo! ¡Bescazón, ops! ¡Bescazón! ¡Mira! Miro! ¡Arriba! ¡Eh, mira otra vez! ¡Toma de ir! ¡Coma de ir! ¡Toma de ir! ¡Toma de ir! ¡Eh, mola 8! ¡Toma de ir! ¡No tocamas! ¡No lo dije, eh! ¡Vamos, que lo vi! ¡Vamos, que lo vi! Hay que tener mala pelotita, va. Vamos, Ángel, va. Un pasito. Vamos con Ada. Miki tiene dos. Ariel, con el 22. Ariel, el 22. ¡De cara! Aguanta, aguanta. ¡Dentro! ¡Vale, vale, vale! Está bien, está bien. ¡Hay mal adentro, míratelo! ¡Está con el equipo! ¡Está con el equipo! ¡Vamos, qué! ¡Vamos con la tirada! ¡De cara, de cara, de cara! ¡Fácil, no vuelvas! ¡Está feliz! ¡Solo, solo! ¡Vale, Angel! ¡Vamos! ¡Vale, dale! ¡Vamos! ¡Solo! ¡Gira! ¡Vale, Angel! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ojo dentro! ¡Vale,bet! ¡Vale,90! ¡Aguanta! ¡Esc claro! ¡Vale! ¡Arriba! ¡ יש! ¡Solo! ¡Vale! ¡Sí, está ahí! ¡Guanta, Juan! ¡Sí, igual! ¡Vale! 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 ¡La vez! ¡La vez! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 Podéis llevar y agachar toda la cabeza, tío. Si queda partido, tío. Hacen todos así. ¡Juega! ¡Juega, juega! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vale, Juan! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Vale, San Pedro! ¡Chacho! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿No? ¡Gracias! Piden, piden, suba ¡Manuel! ¿Si? ¡Sí, ahí está bien! ¡Jerío,jarielo! ¡Sigue eyker! ¡Falta, falta! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!